hola amigos y bienvenidos a este nuevo contenido el día de hoy acaba tener de bañarme y todo eso entonces el día es un día miércoles 3 de mayo gracias a dios que estamos en un 3 de mayo va porque sinceramente a veces estamos y no estamos hoy quise enseñarles algo que no fue grabado no no menos fue grabado cuando me entregaron pero trajeron y ya traje esto dijo mi mario y el eje vídeo no me dio solo vídeo no me les no quiero salir en vídeo y como yo he dicho a él siempre me trae cosas me trae así a veces me trae una bolsa de piña obvio no lo graba a veces me trae melones a veces me trae sandía así me trae diferentes cosas pues siempre se acuerda de mí donde quiera que ande siempre se acuerda de mí y a veces cuando yo yo a veces digo van porque eso es de estar en youtube pues uno graba y todo eso y yo quise compartir este vídeo con ustedes de lo que él me trajo a mí sorprendió mucho y yo yo ya tenía días que le dije que yo quería eso pero no 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 sé cómo lo consiguió va porque él es hombre hay saberlo sinceramente no se va pero yo le había pedido ya tiene tiempo ya que le había dicho yo pero nunca pensé que nunca pensé que me lo iba a traer hasta otras cosas más me trajo y bueno el día de hoy pues les quiero enseñar digo yo que por eso tal vez porque yo hago esta veces esa persona que dice pues que mi marido tiene otra mujer eso sí no sé él me ha dicho que no él no tiene otra mujer no sé por qué esa persona inventó eso y le duele le duele algo otra vez está confundido tal vez digo yo está confundido y sinceramente comentarios dicen que mi marido tiene otra mujer ellas son como testigos puede que tiene otra mujer pero sinceramente no no sé va no sé él duele a mi esposo y él me dijo que no nosotros no estamos hablando de ese tema va entonces no me dejó así con boca abierta le dije cuando ya me lo entrego bien nos grababa un vídeo por qué mes y déjalo si quieres grabarlo tú cuando lo vas a enseñar pero yo no quiero no tengo ganas de grabar ahorita no como venía bien sucio el trabajo no pasó recogiendo no sé dónde va porque él me dijo es que ya lo había encargado ya me dijo entonces miren lo que me trajo me trajo esto eh esto miren es polvo ya lo destapé miren qué rico huele voy a hacer como chiquis así les voy a pintar es una es una muchacha que tiene un canal que no tiene canal creo yo no en tiktok tiene una cuenta y vieran qué lindo se maquilla y sinceramente milagros que me trajo el eso porque yo no me maquillo yo le dije tan siquiera polvo fue le dije para polvo así miren mami me vieron y pues me trajo también este miren es un doble pestañas miren vamos a doblarme las pestañitas yo soy sincero yo pestañas y no le pedí pero me trajo yo sinceramente yo no me doblo las pestañas porque yo dobladas ya las tengo no se cree yo no puedo doblarme las pestañas pero es que no le he pedido las pestañas pero él me trajo y me dice es que él pues tiene amistades pues tiene así los que estudiaron con él antes amigas o compañeras de estudio antes pues entonces él me dice yo le pedí ayuda a la tal Julana no puedo mencionar su nombre aquí porque también no le va a gustar que ella mira mi video también entonces yo le pedí favor a que ella me dijo pero es una amiga de él miren si doblame le pedí favor a ella que me escogiera algunas cosas que no se echa porque a ella le gusta que le bueno yo y mi papá nunca nos acostumbró lo que es maquillarnos ni pintarnos ni nada en cambio él me conoció así pues sin maquillaje sin nada entonces ahora cuando yo le pido un labial me dice yo no te conocí así me dice y me gusta también y me gusta que no te pinten me digo porque no me gusta que se pinten vaya que te conocí así que no te pintaran ni nada uy yo tengo aquí ustedes un granito yo no no me gusta que te pinten porque yo no te conocí si yo te hubiera conocido así maquillate me dice pero no no mucho me deja maquillar y él me trajo las cositas que no se echen de ver que no se maquilla peor si un día me eché delineador aquí miren ay y él me dijo pa' qué te echaste ese y todo bueno me imagino que tal vez ya van a decir ay que eso era no amigo no era eso también es eso miren miren esto es lo que yo les dije es que eso ya lo había yo ya había querido uno de estos porque yo le dije a otras muchachas bien ya lo aprobé ahora lo hice miren esta es la cosa miren perdón dice primero aquí está la cadena que va a arranchar miren ya veo este a ver vean esta es una plancha para cabello una plancha para cabello pero yo por lo que sé que eso no es muy como explicarle que porque compra cosas que no necesita yo no toda la vida me compro bueno no toda la vida anda comprando cosas así pues miren eso está nuevito y sinceramente eso digo yo en mi mente a veces a veces hay personas que quieren vernos el mal o no sé porque miren esa mujer que salió supuestamente ella testiga que mi marido tiene otras mujeres y ni mi marido ni sale en los videos la dieta sucia miren es de marca es Taurus o Taurus algo así dice que y miren sinceramente me encantó cuando lo vi yo yo me puse muy contenta ustedes dije ay me trajiste eso pues le dije si ahí pedí ayudas como es porque yo ni sé que es eso me dio plancha pensé que para planchar mi ropa no le dije yo dije plancha pero para pelo le dije por eso pedí ayuda que me ayudaran porque yo sinceramente ni sé que es eso me dijo ah vaya pues le dije pero vaya que ahí la la como se llama me ayudó a buscarme porque te quería sorprenderme pero sinceramente yo no esperaba esto de milagros porque él son raras las veces que compra algo y fue sincero si me trae mis cositas a veces me trae así galguería para qué voy a decir que no porque él siempre se acuerda de mí y soy sincera en decir que él tiene un bonito modo que voy a hablar él no me maltrata nunca jamás en mi vida me ha maltratado del tiempo que hemos estado juntos así viviendo nunca nunca me ha maltratado entonces yo a él lo quiero bastante porque no no veces en la vida se consigue un hombre así entonces gracias por estar aquí también me trabo esas cositas vaya eso es lo que yo le quería mostrar espero que les vaya a gustar este video amigos yo se lo agradezco mucho 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 a todos ustedes que nos están viendo y a ver qué día le voy a dar uso van a ver ahí mi lujo no es que uno también a veces necesita sus arreglitos ustedes me dice el arreglate me dice el arreglate me dice y todo así bueno amigos nos despedimos que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video